Pues esta es la historia contada desde el amor, desde el amor a Jen Rivera. Es una historia que no la juzga, sino la expone como un ser humano. Es como leer un libro y de repente tú ves otras opciones de ver su historia donde la juzgan y es como ver una revista amarillista. Entonces, ¿cuál prefieres, no? ¿Cuál tiene más contenido y cuál es la bonita? La que tú, como una persona que ama a Jen Rivera, quieres saber de ella. Toda la familia, desde el papá, la mamá, las hermanas, hasta algunos hermanos de Jenny están involucrados, bien involucrados en este proyecto y le están cuidando cada detalle hasta el gusto de que todo sea como pasó. Se paga algo para defenderse con cachadro diamantado. Con ustedes, la gran señora Jen Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!